Hoy me gustaría hablarte sobre indirectas de las mujeres que los hombres no entienden. Cuando una mujer experimenta atracción por ti, lo más normal es que en algún momento de la interacción te realice un shit test. Que la chica te trate mal a propósito en algún momento, o te haga una pequeña putada, o te deje de responder de repente los mensajes para comprobar cuál es la madera de la que estás hecho. Y eso, lejos de ser un problema, para mí es una indirecta. Para mí lo que me está diciendo esa chica, si me está testeando, es que en realidad le gusto. Es que en realidad he entrado dentro de su radar de hombres con los que ella quizás estaría dispuesta a tener relaciones sexuales. Pues porque una mujer jamás testea a un hombre que no es atractivo. Una mujer jamás testea a un hombre por el que no experimenta atracción. Las mujeres no le realizan shit test a niños de 5 años. Y las mujeres tampoco le realizan shit test a homeless o vagabundos que viven debajo de un puente. Las mujeres solo le realizan shit test a esos hombres por los que ellas empiezan a experimentar atracción. Una cosa es aparentar que eres un alfa y otra es demostrar que eres un alfa de verdad. Demostrar que tienes amor propio y demostrar que eres un hombre súper congruente. Una mujer jamás te dirá cómo tienes que atraerla. Si has pensado que la clave para tener éxito con las mujeres es salir a la calle y preguntarle a las mujeres qué le gusta sobre los hombres, te vas a dar cuenta de que en la mayoría de las ocasiones las mujeres proyectan su hombre ideal con esas cualidades que ellas te están diciendo. La mayoría de las mujeres te van a decir que ellas quieren a un hombre que sea bueno, que sea atento, que sea educado, que sea caballeroso, que la haga reír. Pero no te dice esa chica que ella está proyectando todos esos rasgos de personalidad en un hombre que ya de entrada le atrae sexualmente. Claro, cuando tú escuchas la palabra bueno, que sea atento y sea caballeroso, bueno, pues de repente dices, vale, pues si me convierto en una especie de animalito necesitado que va detrás de ella, pues a lo mejor, oye, quizás al final acabo teniendo algo con ella. Pues no, esto no funciona así. Las mujeres cuando te hablan de lo que les gusta en un hombre, te están hablando de cualidades que están proyectando de entrada en ese hombre que ya les atrae. Cuando una mujer te dice que le gusta un hombre que es educado, es porque a lo mejor se está imaginando a ese super bad boy con el que ella tendría sexo, que además es una persona que en algunos momentos es capaz de ser educada. Hostia, es totalmente distinto. Tienes que recordar que a sus genes no les interesa que tú tengas toda la información acerca de cómo tienes que ligártela o cuáles son las claves secretas para atraerlas. Deja de confundir la aprobación con la atracción. Que una chica te apruebe, que le caigas bien a una chica o que una chica sea buena contigo no significa que experimente atracción por ti. Mi prioridad máxima no está en caerle bien. Mi prioridad máxima es generar atracción. Mi foco no está en tratar de ser simpático, para tratar de gustarle y para tratar de caerle bien. Al contrario, prefiero ser un poquito más políticamente incorrecto, un poquito más cabronsete y focalizarme en la atracción y en esa energía más sexual que el hecho de estar hablando con la chica, conversaciones interminables donde todo es políticamente correcto, pero que al final todo se queda en una simple conversación. Quítale el volumen a la película. Muchas veces el error que cometemos los hombres es que juzgamos a las mujeres por las cosas que ellas nos dicen y no por sus comportamientos. Entre las palabras de una chica y sus comportamientos, siempre fíjate en sus comportamientos. Cuando una chica está hablando contigo y te está diciendo no me gustas, si la chica te dice mira no me gustas, pero te lo está diciendo con una sonrisa de oreja a oreja y con una cara de que en realidad está con unas ganas tremendas de que le bajes las bragas, pues evidentemente ¿a qué le tienes que hacer caso? ¿A la comunicación verbal o a la comunicación no verbal? Pues evidentemente a la comunicación no verbal, porque tiene mucho más poder dentro de la comunicación. Recuerda que las mujeres son como termómetros locos, recuerda que las mujeres son muy cambiantes, que la atracción de una mujer hacia un hombre es muy variable en función de su estado emocional. Hay días que una chica se levanta quizás con la regla, y a lo mejor la noche anterior te había dicho que tiene muchas ganas de quedar contigo y al día siguiente tú le escribes para quedar y la chica no te contesta. ¿Y por qué no te contesta? Bueno, pues porque tenía la regla, porque tenía un mal día y no era el buen momento para quedar con ningún chico. Ya está, punto y final. Cuando tú entiendes que las mujeres son muy cambiantes y que en función del estado en el que una mujer se encuentra va a experimentar mayor o menor atracción por ti, de repente te das cuenta de que el rompecabezas femenino se vuelve mucho más fácil. Acepta las mujeres tal y como son. No pretendas que las mujeres sean hombres. Yo sé que algunos de ustedes en alguna ocasión habéis estado en pareja y estáis esperando que vuestra novia se comporte como un chico. No, una mujer es mujer, tiene más neuronas espejo que nosotros. Es normal que tenga más variaciones en sus estados emocionales. Es normal. Aceptadlo de una vez por todas y dejaréis de sufrir por las mujeres. Entenderéis a las mujeres, tendréis más empatía y al mismo tiempo seréis más flexibles. Surfea sus estados favorables. Tienes que recordar que hay momentos en los que puedes escalar dentro de una interacción y hay otros momentos en los que no puedes escalar dentro de una interacción. A una mujer le gustas a lo mejor en un momento concreto en el que has dicho algo inteligente, en un momento concreto en el que has conectado con ella o en un momento concreto en el que has transmitido pruebas sociales. Pero eso no significa que mañana, si te comportas de una forma que no es atractiva, la chica va a seguir interesada en ti. No tienes la garantía. Y por último, algo que te va a ayudar muchísimo a mejorar dentro de las interacciones sociales y a entender mejor las indirectas de las mujeres, es que siempre tienes que calibrar la información que recibes por parte de una mujer en función del contexto en el que ella se encuentra. Una chica puede comportarse de una forma concreta cuando sale de fiesta con los compañeros de trabajo y con su jefe, que cuando a lo mejor estás sola con una amiga con la que lleva saliendo siempre de fiesta en los últimos años. Una chica puede tener rangos de comportamiento totalmente distintos. Con un grupo de amigas es mucho más lanzada, mucho más atrevida, bebe mucho más alcohol y es mucho más sexual y con otro grupo de amigas pues es mucho más recatada y es mucho más cerrada, incluso en relación al sexo o a tener una aventura de una noche. Entonces tienes que calibrar el contexto. Oye, a lo mejor te acercas a hablar con una chica cuando está trabajando. Oye, si está en el trabajo y es una dependienta o es una camarera, por ejemplo, pues tienes que entender de que a lo mejor la chica no te va a enseñar toda su personalidad como ella es habitualmente. Bueno, pues porque a lo mejor el jefe está delante o un compañero de trabajo también está presente, tiene miedo de que los compañeros sean como ella está interactuando con un desconocido. Cuando tú entiendes el contexto, tienes más información y puedes calibrar mejor y eres capaz de entender mejor las indirectas de las mujeres. Cuando una mujer te testea, para mí eso es una indirecta. Cuando una mujer invierte dentro de la interacción, para mí eso es una indirecta. Cuando una mujer no para de reírse todo el rato, se lo está pasando bien conmigo. Bueno, para mí eso no deja de ser una indirecta. Así que nada, quiero mandarte un fuerte abrazo desde Ciudad de México ahora mismo. Si te ha gustado el vídeo de hoy, dale a me gusta, compártelo para apoyar el canal. Y por último, me gustaría recordarte que a partir del próximo viernes 16 de febrero voy a estar impartiendo el evento online de 5 días Mentalidad Closer. Voy a hacer un taller online dedicado exclusivamente a las aproximaciones en free. A ayudarte a que conozcas todas las estructuras que he empleado durante la última década para tener una dating life increíble. Te voy a ayudar a superar el miedo al rechazo, a trascender la ansiedad social para que no te quedes bloqueado, para que cada vez que veas a una chica que de verdad te gusta tengas súper claro qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que decir y de qué manera tienes que comportarte para que esa chica no te rechace y para que esa chica tenga ganas de seguir conociéndote. Te voy a ayudar a que mejores tu capacidad para comunicarte delante de las mujeres para que una vez que haya finalizado el taller tengas la habilidad de poder conocer chicas en cualquier lugar de tu día a día. A lo mejor vas caminando en tu día a día por la calle, de camino al gimnasio, te cruzas con una chica y eres capaz de generar una buena interacción, generar atracción sin parecer un bicho raro, sin meterte en problemas y de una forma súper potenciadora que incluso te ayuda a elevar tu calibraje social, el nivel de confianza que tienes en ti mismo y tener un desarrollo personal muchísimo más potente. Esta formación solo lo voy a realizar en esta ocasión, lo voy a realizar una única vez y cumplo con mi palabra. Es una formación que no voy a volver a lanzar en los próximos meses, solo es una única vez para siempre. Así que si no te la quieres perder, en la descripción de este vídeo tienes un enlace con toda la información y como no, pues te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Hasta la próxima. Chao.